¿Qué tal me veo? Divina. Ya son la una, debe estar por llegar. Me he esmerado en la cocina. Mira, de entrada, una causa de pulpa de cangrejo. Como plato de fondo, pescado a la menier. Y como postre, mi especialidad, suspiro al limeño. Ay, delicioso. ¿Crees que sea puntual? Eso espero. Bueno, voy bajando. Perfecto. Voy a hablar con mis hijos. Dios, no quiero que nada estropee este momento. ¿Qué hora es? La una y diez. Ya debe estar por llegar. Voy colocando los platos sobre la mesa. Perfecto. No hay hombre que se me resista. ¿Cómo es posible, mi hijo? Todo un triunfador, un gerente, un ejecutivo. No sé qué le ha visto a la gemela horrorosa esta. Pero ¿sabes qué? Creo que ya llegó la hora de que se gane su merecido. La mesa ya está puesta y el invitado no llega. Me plantó otra vez. Démosle quince minutos más. Todavía podría. Ni un minuto más, segundo. No pienso esperar a ese hombre al que no le importo. No, no le es así. Por Dios. Está claro que al ropavejero le importa un rábal. Dios santo. Nunca me había pasado una cosa así. ¿Pero a dónde vas? A mi habitación. Me afecta mucho ese rechazo. No vale la pena llorar por ese sujeto. No voy a llorar, pero me autoestima. Está por los suelos. ¿Quién? Soy yo, Ed Nuno. ¿Qué pasa? ¿Por qué plantaste otra vez a Malena? Eddie, ¿podemos tener una conversación de hombre a hombre? A ver, soy todo oídos. Mira, yo soy un tipo que no se anda con rodeos. A mí las cosas claras. O a alguien me gusta o a alguien no me gusta. Y a mí Malena Huerte no me gusta, lamentablemente. Vino a invitarme a almorzar, le dije que no, le traté de explicar y no me dejó. Pero Malena es una mujer guapísima. Todos los hombres se rinden a sus pies. Bueno, todos, menos yo. Mira, yo no digo que sea fea. Digo que simplemente no me gusta. Y así son las cosas. Ahora, si me disculpas, Eddie, estoy viendo mi capítulo. ¿Quién? ¿Eso fue lo que te dijo? Literal. Por Dios. Mi mamita estaba tan ilusionada con su galán. Tu madre está con la autoestima por el piso. Sí, Charly es un desalmado. Le ha roto el corazón a mi mamita. Bueno, pues tenemos que pegar ese corazón como sea. ¿Alguna idea? No hay nada que el dinero no pueda comprar. ¡Charly! ¿Otra vez tú? Yo tengo una propuesta que hacerte. ¡Quiero estar sola! Malena, te buscan. No estoy para nadie. No estoy para nadie. ¿Ni siquiera para Charly? Ningún hombre deja esperando a Malena Ugarte. Dale una oportunidad. Está muy arrepentido. Charly, pensé que ya no venías. Malena, me siento muy avergonzado por lo que te dije en el café. Fue algo descortese, imperdonable. Lo sé. ¿Y tú todavía me vuelves a invitar? Invitación que pensé no honrarías. Es que... Tuve un problema con mi carretilla. Ah, ¿por eso no venías? Ajá. Sí. Bueno, no. La verdad, Malena, es que tú... Tú me intimidas. Eres una dama de alcurnia, de abolengo. Yo... Soy... Un simple ropavejero que... Que vive. En el buzón. En Saúl, perdón. Y si lo piensas bien, no tenemos futuro, Malena. ¿Y cómo sabes eso? Simplemente lo sé. Nunca des nada por sentado, Charly. ¿Pasamos al comero? No, no. No, no. No, no. 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 Gracias. Gracias. Un beso. Chao. Chao. ¡De maravilla! No me imaginé que fuera un hombre tan inteligente, agudo, interesante. ¿Y ese salvaje volvió a decir que no le pones? ¡Por Dios! ¿Cómo podría hacerlo, Charlie? Es más, lo tengo aquí, comiendo de la palma de mi mano. Todo salió bien. Ahora tenemos que hacer la chancha para Charlie. Boca, boca, boca. ¿Qué es, gente?